También acá cerca tenemos las escuelas Valdor, una pedagogía esa, por ejemplo, la Reggio Emilia, donde también se está atendiendo a esto. Como dice Eduardo, uno sigue siendo, es docente y sigue siendo defensor de la escuela pública también. Entonces, justamente todas estas herramientas son para lograr nuestro propio autoconocimiento, porque el cambio viene desde nosotros los adultos. Entonces, si nosotros podemos pasar por el cuerpo todo esto y podemos tener herramientas para poder estar enfrente de estos niños y de estos jóvenes, pero primero tengo que comenzar por mí. Entonces, eso es fundamental y esta es nuestra propuesta. O sea, hay muchas pedagogías que están trabajando y que muestran que el cambio es posible, pero nosotros tenemos desarrollado un sistema de escuela pública donde también es posible, pero es un poco empezar por nosotros, los docentes, que podamos ver otras cosas. Y estas son las propuestas de los foros. Quería comentarles también que aquí tenemos, que elijo dos facilitadoras, que es Sonia Nicosia, con los mandalas, los mandalas en el aula, y también la licenciada Mariana Cerantes, con también herramientas para crecer en diversidad. Así que eso es muy valioso también porque aquí también existe y a veces uno no valora o desaprovecha lo que tenemos en lo local, ¿no es cierto? Sí, es una posibilidad para todos y también queremos, nosotros estamos recorriendo todo el Valle de Calamuchita porque esto es importante que llegue a todos. Aunque sea una docente, que de cada escuela, un papá, empecemos de a poquito y de todos los niveles, jardines, primarios, secundarios, terciarios, como multiplicadores, para ver que el cambio es posible y que depende mucho de nosotros, fundamentalmente de nuestro crecimiento individual. Estos se van a desarrollar el 20 y el 21 de agosto en el Colegio San Francisco de Asís. El viernes va a ser a partir de las 18 horas, la recepción y el acto de apertura, a lo cual los invitamos para que estén presentes. Y el sábado va a ser durante todo el día, la jornada. Bien. Eduardo, los cambios son muy vertiginosos en la sociedad, pero generar un cambio como el que ustedes proponen es algo que se construye, no es algo mucho más lento. Claro, los cambios, o sea, hay tres formas de producir un cambio, imponiéndolos que generalmente generan una ley opuesta de acción y reacción y todas las veces que hemos observado o hemos vivido cambios de impuestos, hemos visto que tienen esa reacción. Después, la otra forma es una actitud de esperar que alguien lo va a resolver, de decir, bueno, esto ya está así, yo me resigno, nunca se va a cambiar y espero que alguien lo cambie, y es una actitud como infantil. Y bueno, lo que nosotros apostamos es el cambio en adultos, que sería el modelo de decir, bueno, que esta es la realidad y hay que planificar. Y para planificar los cambios tengo que tener clara la idea, saber con los recursos que cuento y la posibilidad fáctica de hacerla en el momento justo. A veces que está la idea y faltan los recursos, a veces que están los recursos y falta la idea, y a veces que están la idea y los recursos y se hace el cambio en el momento que no es justo, no es apropiado. Entonces, estos tres referentes tienen que articularse para que se produzca realmente un cambio planificado. Y ver que tenemos a veces, estamos esperando la información en la afuera, cuando dentro de cada uno tenemos herramientas y elementos. Lo que pasa es que ahí está el saber combinarlas para encontrar la solución y las respuestas. Es porque el propio organismo funciona como un elemento de autorregulación. Y hace lo que la palabra es feedback, es retroalimentación. Quiere decir que si uno sale de la casa y de golpe ve que hay una nube y que se está medio oscuro en un sector y dice, bueno, capaz que llueva y vuelve y busca el paraguas. Entonces, bueno, en función de eso que es vivencial, pasa también con la cuestión de los modelos de cambio. Uno puede avisorar de que algo que está pasando no está bien o puede haber un cambio climático o, digamos, vamos a decirlo, estructural. Y entonces dice, no, a ver, tengo que tomar a los recaudos y prepararme para lo que puede pasar, ¿no? Y ahí hay una palabra que la gente puede haberla escuchado que es paradigma, ¿no? La palabra paradigma quiere decir parámetro o cuadro de referencia. Entonces, se supone que hay viejos parámetros o paradigmas y hay nuevos. Para hacer paso de lo viejo a lo nuevo, para cambiar de parámetro, yo tengo que tener datos, tengo que tener elementos. Y el punto es de dónde yo obtengo esa información. Si esa información, ahora con el internet, con la televisión, vamos a ver si la televisión también nos aporta o nos confunde, ¿no es cierto? A veces antivalores que estamos viendo y que nuestros chicos están viendo todo eso. El punto es si la escuela, si la iglesia, si las organizaciones alternativas están teniendo en cuenta todos estos aspectos. Para después decir, bueno, hay violencia escolar, bueno, pero ¿dónde está el origen del problema? Ese es el emergente. O tenemos chicos que se aburren, bueno, ese es el emergente, pero ¿dónde está el problema? O sea, ir al origen del problema. Pensar que los cambios deben ser planteados en forma integral, no en forma parcial, porque bueno, si no, nos quedamos con una parte y después vemos las consecuencias. Y a veces la gente como que termina viviendo la saga, cuando ya la cosa pasó, cuando ya ocurrió una catástrofe, ocurrió otra cosa y recién ahí toma situación interna. Gracias. 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 Gracias.